Música Porque los pollos nos esperan con anticipación Ya lo verán, ya lo verán Porque la rumba que yo inspiro causa una sensación Ya lo verán, ya lo verán Con mi conjunto se baila ritmo y de lo mejor Porque mi ritmo tiene pimienta y mucho sazón Pa' que tú sepas de aquí está la verdad Estamos en Salsa, Salsa Namán Ahora verán que estamos en Salsa, estamos en la Salsa Sabrosa Ahora verán que estamos en Salsa, es la que se baila y se goza Ahora verán que estamos en Salsa, y a mi me causa una sensación Ahora verán que estamos en Salsa, cuando los pollos lo gozan Ahora verán que estamos en Salsa, Salsa y Salsa es la que te traigo Ahora verán que estamos en Salsa, Salsa y Salsa, Salsa Namán Gózalo con Zafra Salsa, Salsa y Salsa, Salsa y Salsa Salsa, Salsa y Salsa y Salsa y Salsa Como dice Cheo Se soltaron los caballos 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 Se soltaron los caballos